Los grupos delincuenciales que han elevado su nivel de peligrosidad serán considerados como grupos terroristas. Así lo dio a conocer el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, durante entrevista a Contacto Directo. Para que entre con toda la fuerza que tiene el orden público, las fuerzas armadas, para poder detener esta amenaza. El Consejo de Seguridad del Estado será el encargado de la denominación de ciertas bandas como grupos terroristas, pero para eso el Consejo Primero deberá reunirse. Lo cual será en los próximos días. Es una acción importante porque es un mensaje que da el Estado, que da la sociedad, para tener claro quiénes son los veneros enemigos a los cuales hay que enfrentar. Y que para combatir la inseguridad que vive el país se necesitan más acciones en conjunto, asegura el ministro, como la intervención de las fuerzas armadas sin la necesidad de un estado de excepción. Esa reforma está en la Asamblea Nacional, está dentro de los plazos, se está trabajando, creo que hay una importante convergencia legislativa, suprapartidista para ponerse del lado de los ciudadanos y que permitan este nuevo accionar de las fuerzas armadas, es lo que yo denomino su nueva misión. Esto mientras integrantes de bandas como Los Águilas cruzan balas con uniformados en cantones del Guayas. La policía procede a la detención de los 11 implicados, pero la justicia únicamente aprende a siete, mientras que a los cuatro restantes se los deja en libertad, ya que no se formularon cargos contra ellos, según la Fiscalía. Bernarda Ceballos, UCSG Noticias.